Dios les bendiga mis hermanos, mis amigos, les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, de toda la honra y toda la gloria y la alabanza, majestad a mi Rey y Salvador Jesucristo. Quiero compartir esta alabanza con ustedes y espero que sea de bendición como lo ha sido para mí. Dios me los bendiga mucho. Mis lágrimas rodaron al sentir tu presencia aquí en mi corazón Solo por tu grande amor Mis lágrimas rodaron al sentir tu presencia Aquí en mi corazón Solo por tu grande amor Y hoy estoy orando Implorando, implorando el perdón Ayúdame Señor Y haz que mi vida cambie Que me olvide del pasado Y que nunca vuelva atrás Mis lágrimas rodar Mis lágrimas rodaron al sentir tu presencia Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Implorando, implorando el perdón Implorando el perdón Ayúdame Señor Y haz que mi vida cambie 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 Que me olvide del pasado Y que nunca vuelva Y que nunca vuelva atrás Mis lágrimas rodaron Dios me los bendiga Gracias.